Entonces, a alguien se le ocurrió que si uno equilibraba la flora nuevamente, entonces iba a curarse de la enfermedad. Y en efecto, lo que hicieron fue tomar materia fecal de una gente que no tenía la enfermedad y que no tenía la bacteria, esta de Clostridium, y la procesaron sin nada más, la extrajeron, la pusieron en una bolsita, le pusieron una sonda a la persona que estaba enferma y le pasaron la materia fecal que tenían a través de la sonda y esa materia llegó al...